... Desde calle Diego Lillo, en pleno centro de la Calera, lugar por donde se espera pase una de las importantes ciclovías en la comuna, es que hemos querido salir a las calles y preguntarle a los caleranos con respecto de la llegada de estas ciclovías a la comuna. Un lado está bueno y otro que no, porque no hay mucha bicicleta, porque si no hay mucha gente que anda en bicicleta. ¿Verdad? ¿Es necesario que se encuentren acá en el centro? Lo menos yo busco harta bicicleta, entonces está bueno, pero igual es como contradictorio. Está bien lo que están haciendo con la ciclovía, me parece bien, me parece excelente, porque así las bicicletas tienen oportunidades de transitar. No, porque una interrumpe mucho lo que es el tránsito, igual es incómoda para todas las personas, mucha bulla, más la contaminación de la tierra, no, estoy cero de acuerdo con eso. ¿Y que se encuentren acá en el centro? No, peor, pues, peor. Más va a quedar más la escoba todavía, sobre todo con el tránsito. Sí, que está muy bien que hagan cosas que hagan crecer el país, está muy bien. Sí, sí, está bien, porque si no nos andamos topando con las bicicletas y es complicado. Están mal diseñados, porque en el caso de las que están detrás de la línea férrea, están por las puras, porque los ciclistas nunca transitan por ahí. Y lo otro es que faltan, igual faltan muchas ciclovías aquí más en el centro. Pero, a mi opinión personal, está muy mal diseñada la ciclovía aquí en Isla Caleta. ¿Y que estén acá en el centro, estás de acuerdo? No, no tan céntrico, dirían hacerla. Dirían hacerla como más, un poquito más lejada del centro por el tema de los vehículos. Está ahí quitando mucho espacio vehicular, y aparte estacionamiento, como en las calles principales, que es Carrera y Caupolicano. Bueno, es algo que va de acuerdo al crecimiento de la ciudad, nada más. Eso más que nada. ¿Y que las ciclovías pasen por el centro de la ciudad, te parece? Sí, me parece, me parece. Me parece porque no puede dejar excluida el medio de transporte, que es la bicicleta también. Yo pienso que está bien, que es un avance para este pueblo, y bien por todos los avances que puedan haber acá. ¿Y qué pasa por el centro de la ciudad? ¿Qué le parece? Ahí habría que entrar a pensarlo un poquito, pero bien, yo creo que es bien, si tenemos que ir progresando. Bueno, porque los ciclistas tienen su lugar, y no ocupan ni la verma, ni la calle para transportarse. ¿Y que pasen por el centro de la ciudad? Bueno, porque se congestiona el centro. Creo que no fue una muy buena idea, porque en realidad el parque de automotriz es lo que más creció aquí en la zona, no la bicicleta. Es una ciudad que ya no tiene mucha gente joven, porque la gente joven sale a trabajar a otros lugares, por lo tanto, no se ocupan como deberían. ¿Y el que pasen por el centro de la comuna? Creo que se van a encostar mucho más las calles. Tendrían que sacar, cambiarlo, no sé, las vías, sacar los vehículos que están estacionados, pero se va todo a achicar. A mi parecer las ciclovías están bien en este momento, porque es como un avance como sociedad, también hay gente que no respeta eso, y hay que tener cuidado. ¿Y el que estén pasando en este momento por el centro de la comuna, también, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo lo evaluas tú? Yo lo encuentro medio peligroso, porque siempre hay gente que no respeta, puede haber mayor parte de accidentes, pero igual es más accesible para la gente que usa la bicicleta. La ciclovía, a ver, es un avance para la comuna, una comodidad para los ciclistas, y encuentro que bien, porque está todo bien, en cuanto a la ciclovía. ¿Y el que pasen por el centro de la comuna? Yo pienso que ahí ya tendría que cuestionar bastante, estudiar, más que nada, porque tenemos que pensar que las calles son angostas, pues son chiquitas, entonces una ciclovía significa expropiar, y eso ya no sería avanzar. Hola, buenas tardes. Mira, la verdad, en la medida que sean bien construidas, son un avance, pero curiosamente, si tú revisás las estadísticas, las ciclovías han generado más accidentes de tránsito, contra los ciclistas, que es lo que teníamos antiguamente, cuando andábamos prácticamente por la vereda, y sin casco. Buenísima idea, buenísima, porque igual uno corre riesgo estando en la calle con los autos, así que muy buena iniciativa. Está bien porque los choferes siempre se nos tiran encima, y es una lata, la verdad, estar peleando a los choferes por que nos dejan cruzar, o estar molestando a la gente. ¿Pase por el centro de la comuna? Claro. ¿Qué opinión te merece que pase la ciclovía por el centro de la comuna? Está bien, porque así le dan espacio a la ciclovía, así, incentiva el deporte, y así pudimos cruzar con tener mayor actividad física. Desde pleno corazón de la comuna de La Calera, en calle Diego Lillo, por donde pasará, dentro de los próximos días, una de las tantas ciclovías en la ciudad de La Calera, es que colocamos punto final a la presente nota con la opinión de los caleranos respecto de la llegada de las futuras ciclovías a la comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!